Sí, lo sé. Seguramente el título del mensaje de hoy te trae recuerdos relacionados con el mundo de la medicina. Pero hoy no quiero hablar tanto del tipo de sangre que tienes, sino del tipo de fe que tienes. ¿Cómo clasificarías tu fe? Hay una tendencia en el ser humano a creer que nos van a ocurrir malas cosas. No voy a conseguirlo, ya verás que me toca lo peor, voy a caer enfermo de cualquier enfermedad. Si lo piensas, esto es un tipo de fe negativa en la que decidimos creer que nos va a ocurrir lo peor. Y digo bien, decidimos creer. ¿Has experimentado alguna vez este tipo de pensamientos negativos, querido amigo? Las promesas de Dios para tu vida son buenas, extremadamente buenas, y Él te está invitando a decidir creerlas en este día. La Biblia dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya sea que estés pasando por una situación complicada o que todo te esté yendo bien, Te invito a que decidas en este día agarrarte a Dios con todo tu corazón. Él se agrada en aquellos que deciden confiar en Él y buscarle de todo corazón. Sí, querido amigo, su recompensa está preparada para ti. ¿Quieres orar conmigo? Señor, te doy muchas gracias porque siempre estás conmigo. Quiero deshacerme de esa mentalidad negativa y confiar en ti con todo mi corazón. Decido confiar en tus promesas para mi vida y agarrarme a ti con toda mi fe, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Sé que tú peleas por mí y que veré tu victoria manifestada en mi vida. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eres un milagro.